Soy Rebecca Black, su abogada de inmigración. Si tiene un caso con el servicio de inmigración, yo estoy aquí a su lado. Consultas gratis todos los sábados y domingos. Bueno, ya estamos de regreso aquí a este programa de suma importancia para nuestra vida, cómo vivir una vida más sana. Y, Evie, cuéntanos un poquito más sobre este estilo de vida. ¿Cómo podríamos integrar a nuestros hijos en el mismo plan alimenticio? Bueno, mira, eso se hace poco a poco, especialmente si vivimos en un estilo de vida donde normalmente la alimentación es un poquito más pesada, como nos gusta comer a nosotros. Yo normalmente les recomiendo a la persona con quien yo trabajo, que ayudo a cambiar su estilo de vida, es que cocinen alrededor de sus hijos, que lo inviten a que cocinen juntos, que lo inviten a que corten, pues, que corten el ají o el tomate, que también cuando vaya a sentarte en la mesa con ellos, que lo eduque de lo que está en el plato. Entonces, también que le vaya diciendo, mira, esto es lo que va a suceder en tu cuerpo cuando te consume este tipo de alimento, para ir creando la conciencia, pero educándolos. Que eso es importante. Hablándoles de los beneficios. Los beneficios, exacto. Y eso es lo que nosotros hemos hecho en mi casa con los niños. Al principio era un, pero ahora ellos solo entienden. Ellos mismos piden sus vegetales porque poco a poco te ven a ti como ejemplo. Y ven cómo te sientes y ven cómo a ellos le beneficiaría también el comer como tú. Entonces, educarlos, tener paciencia con ellos. Pero es bueno de invitarlos a la hora de preparar tus alimentos. E irlo educando para que ellos sepan, vamos a comer más vegetales, más energía, hay que limpiar bien aquel estomaguito. Vamos a hacer esto. En vez del dulce, vamos a comprar esta manzanita. Cuéntanos un poquito, ya que mencionaste sobre tu familia, ¿qué tan fácil o qué tan difícil se te hizo a ti poder integrar este estilo de vida más sano, más saludable a tu familia? Porque sé que tú comenzaste. ¿Cómo tú integraste a tu familia? Honestamente, para hacer la historia bien cortita, yo empecé a hacer esto sola. Y cuando mi esposo me miró, hizo de que, otra dieta. Porque nosotros las mujeres inventamos tantas cosas que en el momento que tomamos la decisión de hacer algo en serio, decimos, ya los esposos no nos creen. Porque nosotros, te dije, yo era bien constante. Entonces, cogí y dejaba. Y mi esposo me dijo, mi amor, un beso, yo sé que te voy a decir para qué estás diciendo eso, pero es nuestro testimonio y es la realidad. Muchas están pasando por eso. Él me dijo, tú puedes hacer tu dieta, tus ejercicios, pero a mí no me toque mi plato de comida, a mí me da mi arroz, mi carne y mi habichuela. Y yo dijo, ok. Y no es que está mal comerlo, pero era una cantidad bien grande. Pero a él ver mi constancia y ver los cambios míos, él se motivó. Y un día lo encontré haciendo ejercicios y empezó a implementar poco a poco. Pero eso sucedió con mi ejemplo. Yo respeté su decisión. Honestamente, yo quería como camina, pero yo dije, no, yo necesito ser el ejemplo, necesito mostrarle que sí se puede. Y luego él, pues, se integró, luego los niños más adelante, pues mi mamá también. O sea que, sé el ejemplo, tú tienes que enseñar primero. Es bien importante uno ser un ejemplo. Uno no puede querer dar algo o querer llevar algo a cambiar, o querer cambiar a una persona a hacer algo cuando uno mismo no lo está viviendo. Uno no puede predicar lo que uno no vive. Y normalmente la familia, especialmente el núcleo de la familia, que son tus hijos, tu esposo, tu primer ministerio que el Señor te da, ellos escuchan lo que tú haces. No lo que tú dices. Exacto. Ellos escuchan lo que tú haces. Sí. Entonces ellos lo que van a llevarse por tus acciones. Es correcto. Es correcto. Lo que nosotros vivimos, el paso a paso que damos. No lo que sale de la boca, sino cómo estamos actuando en casa y fuera de casa también, que es lo que ellos van a aplicar para su vida. Y yo te escucho mucho diciendo que tú no haces dieta. Así que cuéntanos un poquito de eso. Sabemos que hay personas allá que dicen, bueno, pero es que es difícil para mí entrar en una dieta, hacer dieta. Cuéntanos un poquitito más de eso. O sea, lo que pasa es que cuando hablamos del término dieta, si vamos a hablar de dieta y tú estás comiendo tamales, taquitos, plátano frito, pollo frito, cosas así, es una dieta. Es un tipo de dieta. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros queremos hacer un cambio y no vamos a comer más frutas y vegetales, carne más magra, grasa saludable, lo que vemos es, yo voy a comer hoja. Yo no soy tipo vaca. Porque si yo soy vaca, yo no voy a comer hoja. Y lo que pasa es que cuando tú haces las cosas al azar y lo haces tú sola y no sabes lo que estás haciendo, haces lo que todo el mundo está haciendo y no tiene un plan específico que llevar, entonces tú empiezas a inventar y empiezas a pasar hambre. Empiezas a dejar de comer carbohidratos porque te engorda. Mira, hello, no te va a engordar. Tú tienes que saber exactamente qué comer, cuándo comerlo y en qué porciones comerlo. No son malos, sino debes saber cómo hacerlo. Entonces, no es una dieta. Yo no creo en dieta porque en realidad cuando hablamos de la palabra dieta, inmediatamente lo que pensamos es, voy a dejar de comer mis gustitos que me encantan de mi comida latina criolla. Yo comí sazón criollo. Yo preparo mi carne, bueno, ya sabes. Ya, rica, sí, sí. Es sazón de nosotros los latinos. Sí, entonces yo preparo mi comida normal. Lo que pasa es que aprendí a hacerlo diferente y aprendí a comer más de lo que son comidas altas en fibras que comer más carbohidratos en la comida. O sea, que es un balance. Entonces, cuando tú haces dietas drásticas, que yo le llamo la dieta del pepino, la cebolla, o el labio, cosas así, sopa, así que la gente se hace. Eso existe. Entonces, tú cuando haces esas cosas, tú entras en un déficit alimenticio. Wow. El cuerpo empieza en un momento dado a reclamar por esos carbohidratos saludables, por esas grasas saludables, porque el cuerpo necesita los macronutrientes, que son las grasas saludables. Se me mencionó mucho, ¿verdad? La grasa saludable, si no lo sabes, son las grasas saludables, aceite de coco, aceite de oliva, lo más que yo uso y lo más que yo recomiendo. Aparte de eso, las proteínas magras, que son el pescado blanco, la carne blanca, la pechuga del pollo, si te gusta la carne roja, pues la más magra. Y también, pues, lo que son los carbohidratos que son simples, que son complejos, perdón, complejos, que son más altos en fibra, no son blancos, entonces, eso es otra tarea. Pero el cuerpo necesita eso y hay que dárselo. Y cuando hace dieta así, de esa forma, va a caer el rebote. O sea, que podemos comenzar un estilo de vida saludable con nuestra alimentación y no tenemos que dejar nuestro gustito, no hay que dejarlos, sino que saber cuándo comerlos, cómo comerlos. Sí, porque tú te puedes comer tu heladito, tú te puedes comer tu comida que más te guste, que te vas a desalinear un poco, pero la vas a disfrutar porque tú llevas durante la semana y el mes un estilo de vida sano y puedes disfrutar las cosas que nos gustan a nosotros. Yo a veces me como mis tostones, me encantan los tostones, un plátano grito. Me gusta y yo lo hago en mi casa y eso no es nada, pero nosotros no lo hacemos todos los días. Pero ese gustito en ese día, tú lo disfrutas en cargo de conciencia, en sentirte mal, complejada, ay, ya me caí de nuevo. Entonces, es aprender a educarnos, señor, eso es lo que necesitamos hacer, educarte. Es correcto, es correcto. Y tengo una pregunta de una televidente, dice de esta manera, ¿puede una mujer embarazada hacer ejercicios en los primeros meses de embarazo? Bueno, primeramente yo lo que le digo, consulta a tu doctor, tienes que asegurarte que el doctor te diga, está bien, pero sí, yo he visto muchas mujeres que han trabajado conmigo y que yo he tenido la oportunidad de ayudarlas, compañeras también, desde el mismo trabajo que hago, que están embarazadas y hacen sus ejercicios. Obviamente tú no vas a hacer el brinco, pero si eres una persona que estaba ya acostumbrada a ejercitarte, sí, existen programas para embarazadas, debes de alimentarte bien. Hay personas que me dicen, ay, yo salí embarazada, yo no voy a seguir la dieta, pero ¿qué vas a comer? Ahí es que tienes que alimentarte mejor para nutrir al niño mejor. Muévete, camina, o sea, es bueno, deben de ejercitarse porque te va a mantener activa, te va a mantener un embarazo saludable. Y es bueno eso, hacerlo porque ayuda muchísimo a cuerpo. Eso ahí tiene la respuesta de nuestra televidente. ¿Cómo influye la felicidad vivir una vida más sana? Bueno, mira, cada vez que nosotros decidimos comer sano, obviamente está pasando muchas cosas en nuestro cuerpo, especialmente las células se están regenerando, las toxinas se están saliendo, la inflamación se está eliminando. Y a la vez, cuando tú incluyes una pequeña rutina de ejercicio, la cual yo lo recomiendo, es muy bueno, el cardiovascular es muy saludable para el sistema cardiovascular, el corazón necesita pompiasa sangre, y también, pues, lo que se activa es la hormona que se llama endorfina, y la endorfina es la que te hace sentir feliz, contenta, más feliz, ¿entiendes? Vivir una vida más feliz te hace una persona más grata, agradable, se te quita ese mal humor que a veces sucede, malhumorada, y por eso es importante, pues, llevar una vida. Interesante, interesante. Estoy aprendiendo, estamos aprendiendo mucho aquí. ¿Cómo afecta nuestro estilo de vida alimenticia, nuestra salud física, espiritual, y puede nuestra alimentación glorificar al Señor? Totalmente. Yo lo creo totalmente. Yo te puedo decir algo, podemos hacer ejercicio para vernos bien, y comer saludable para vernos bien, pero cuando tú lo haces pensando de glorificar a Dios con tu cuerpo y llevarle alimentos sanos, que tú sabes que te están nutriendo, porque lo que sucede es que cuando nosotros no estamos comiendo como debe de ser, viene el desánimo, el cansancio, el agotamiento, el estrés, y viene lo que se llama la nublazón mental, yo le llamo. ¿Cómo nos afecta? Claro, viene el desánimo, el doble ánimo, la depresión, muchas mujeres sufren de depresión, y es porque sus hormonas no están siendo, pues, alimentadas correctamente, su cuerpo tampoco, pero también nos están tomando el otro ámbito que es vivir una vida con Dios, una vida espiritual que es muy importante, porque dice la palabra que el Señor nos ha dado dominio propio. Pero cuando nosotros reconocemos eso, y sabemos que nuestro cuerpo necesita estar sano para poder hacer las cosas en las cuales el Señor nos manda, cumplir, pues, nuestro propósito, hacerlo efectivamente, porque, oye lo que te voy a decir, y yo no quiero que nadie se ofenda, pero yo le voy a decir algo, mira, todos tenemos un llamado, todos tenemos un llamado, tenemos un propósito divino, hermoso, para glorificar al Señor y, pues, obviamente, pues, ir a salvar las almas. Entonces, si nosotros tenemos un llamado, yo quiero vivir hasta que el Señor me diga, ya es hora de irte, ya es hora de irte, pero yo no quiero que, por yo no tomar control y dominio propio de mi salud, de mi cuerpo, no poder ir a los lugares donde el Señor me pueda mandar, porque tengo un problema de colesterol, un problema de diabetes, un problema del corazón, que tengo que depender de pastillas, y no puedo hacer ciertas cosas por mi problema físico. Todo va a la comida. Entonces, una cosa se relaciona con la otra. El Señor nos creó de una forma perfecta. Nosotros no nacimos enfermos, pero con el tiempo, pues, las decisiones que hemos tomado, el cuerpo lo hemos ido abusando y maltratando. Pero gracias al Señor que nos da la oportunidad, su sabiduría y su entendimiento de saber la importancia de nosotros cuidar de nosotros, cuidar de nuestra salud, tener una relación más de cerca con Él, para que Él nos dé el conocimiento de cómo alimentarnos cada día. Y también, óyeme lo que sucede, mientras tú estés alimentándote, tu cuerpo vas a tener la motivación interna de buscar la presencia del Señor para que te reafirme en el camino donde tú estás. Y donde sea que tú vayas, no solamente te van a ver que es la persona que te cuida, pero vas a tener una palabra de vida para alguien. Amén. Qué lindo. ¿Entiendes? Entonces, es importantísimo. Qué lindo, qué lindo. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros, por haber dicho presente. De verdad que el tiempo se nos va. Es un tema que podemos llevar para educar mucho más a nuestra comunidad. Pero antes de concluir, quiero traerles este versículo de la palabra que dice, ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado en este día. Tengan todos una feliz y bendecida semana. Hasta pronto. Gracias. Gracias.